¿Qué es la comunicación entre profesionales, pero profesionales en atención primaria, farmacia comunitaria y los médicos de atención primaria? Algunos de los que estáis aquí, creo que ya probablemente habréis visto este proyecto, que ya es más que un proyecto porque está en fase de implantación. Bueno, durante toda la mañana hemos dicho que era imprescindible la coordinación entre los distintos profesionales, que tenemos que sumar, que tenemos que crear lazos. Eso es imposible si no somos capaces de comunicarnos. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que coordinarnos, cada uno tenemos nuestra parcela, pero siempre es transversal, está todo imbricado, está todo unido, pero necesitamos comunicarnos y necesitamos una comunicación ágil, una comunicación que entendamos todos el mismo lenguaje, una comunicación que permita registrar esa comunicación y que quede evidencia de qué es lo que estamos haciendo y que sea una comunicación meramente profesional. Porque siempre decimos que es muy fácil en los pueblos, porque yo conozco al médico, porque el médico y el farmacéutico se conocen, pero eso al final lleva a que hablamos de otras cosas y lo profesional se relaciona con lo personal y tenemos que comunicarnos y hablar para lo que tenemos que hablar del paciente y en el caso de los farmacéuticos, del uso de los medicamentos en ese paciente, de la farmacoterapia del paciente, desde lo que tenemos que hablar con el médico y cómo la está utilizando. Así pues, todos sabemos que hay una necesidad clara de mejorar esa comunicación. La teoría de la comunicación que todos conocemos dice que hay un emisor, un receptor, un mensaje, tiene que haber un canal de comunicación y un código, es decir, una forma, una herramienta para esa comunicación. La comunicación interprofesional, tanto el emisor como el receptor son el mismo, es decir, unas veces eres emisor y otras veces eres receptor. Tienes las dos vertientes. El mensaje son los, en el caso de la comunicación médico-farmacéutico en atención primaria, me refiero a farmacia comunitaria, médico-atención primaria, incluso con farmacia de atención primaria, los farmacéuticos de atención primaria, el mensaje son los problemas relacionados con la farmacoterapia de los pacientes, para eso es para lo que tenemos que hablar. El canal que hemos pensado, la receta electrónica, puesto que actualmente es el canal de comunicación desde la farmacia al médico y del médico a la farmacia. Podemos utilizar ese canal como tal canal de comunicación. Y el código, una clasificación de derivaciones farmacoterapéuticas que hemos preparado. Casi siempre el emisor hasta ahora es el farmacéutico. El farmacéutico es el que más necesidad, hasta ahora por eso la flecha es más gruesa, es el que más necesidad tiene de comunicarse. Los médicos no se comunican más con el farmacéutico, a veces porque no saben lo que decía nuestro compañero al respecto de la formulación magistral, porque no conoce qué es lo que puede pedir, qué es lo que puede necesitar o qué puede ofrecer en un momento determinado. Pero esa relación yo creo que irá cambiando a medida que mejoremos la comunicación. ¿Cuál va a ser? Pues como es la receta electrónica, la comunicación tiene que ser colegios oficiales de farmacéuticos, que es la parte de farmacia de la receta electrónica, con las consejerías de sanidad, utilizando la tarjeta sanitaria del paciente. El paciente tiene su tarjeta sanitaria, que es la que va a permitir la comunicación. Las herramientas que hemos elaborado, una clasificación de derivaciones farmacoterapéuticas, un glosario terminológico y una adecuación de una estructura del mensaje para que pueda fluir dentro de la receta electrónica. El objetivo de este proyecto Medafar es mejorar la coordinación entre los profesionales, médicos y farmacéuticos, en atención primaria, para incrementar la efectividad y la seguridad de los medicamentos, evaluar su necesidad y mejorar la educación sanitaria en la asistencia farmacoterapéutica a los pacientes. Lo mismo que acaba de contar nuestro compañero de atención primaria. O sea que nos vamos a complementar perfectísimamente, porque el mensaje es el mismo. Hemos empezado a trabajar en 2006 en este tema, primero utilizando problemas de salud prevalentes, como eran el asma y la hipertensión, un grupo de médicos y farmacéuticos, bueno, no he dicho que este proyecto pertenece a la Fundación Farmacéutica Alquer y a SEMERG, perdón, y con la colaboración del grupo Esteber. Hemos empezado a trabajar por qué hay que comunicarse y en qué situaciones hay que comunicarse. Primero eso se hizo un grupo de médicos de atención primaria y un grupo de farmacéuticos de la Fundación Farmacéutica Alquer de Farmacia Comunitaria, trabajaron el tema asma, el problema de salud asma y el problema de salud de hipertensión y vieron en qué momentos uno y otro necesitaban comunicarse. Nos dimos cuenta de que el lenguaje, aún hablando de lo mismo, no era el mismo, no entendíamos lo mismo, no era exactamente igual y vimos que daba igual cuál fuese el problema de salud. La realidad es que cuando nos comunicamos para hablar de farmacoterapia, siempre nos comunicamos por las mismas cosas y los motivos de comunicación son siempre los mismos, tanto de médico a farmacéutico como de farmacéutico a médico, independientemente del problema de salud. De ese modo, creamos una clasificación de derivaciones farmacoterapéuticas, las definimos y agrupamos todas las situaciones que requieren estas derivaciones, tanto de médico a farmacéutico como de farmacéutico a médico. Utilizamos el modelo de clasificación de la FIAP, es decir, un modelo de clasificación que se utiliza en el proceso asistencial, en atención primaria, como razones de consulta y problemas de salud, es el mismo mecanismo para que a la hora de clasificar utilizamos el mismo tipo de clasificación y posteriormente, una vez clasificadas todas esas situaciones y agrupadas, validamos la clasificación resultante. Esta clasificación resultante se publica y está publicada en inglés y en español, de hecho se utiliza mucho más en inglés que en español. Hay cuatro capítulos, hemos diferenciado en cuatro capítulos muy claros, necesidad, efectividad, seguridad e información o educación, es decir, porque un médico o un farmacéutico tienen que hablar con el otro, pues o bien porque el paciente necesita o no necesita un medicamento con las diferentes posibilidades o bien porque el medicamento que está utilizando ese paciente no está siendo efectivo en ese paciente, efectividad, o bien porque no es seguro, hay un problema de seguridad con el medicamento o bien porque necesita dar información o recibir información del otro profesional, es decir, yo tengo una información que probablemente no conozcas y te la brindo. Dentro de cada uno de los cuatro capítulos hay nueve rúbricas, una sigue el mismo sistema que la CIAP, insisto, la primera, la cero, que en la CIAP me parece que es la diez, la cero sería como el cajón desastre. Si yo no tengo tiempo, no sé exactamente el motivo, no soy capaz de encontrar la rúbrica adecuada, pues lo meto en el cajón desastre que es el cero y hemos codificado efectividad e cero, necesidad, información y, y cero, y uno, y dos, hasta el nueve en todos los casos, necesidad y seguridad. Entonces tienen dos dígitos igual que en la CIAP. No hace falta sabérselo de memoria porque es intuitivo, estructura de las rúbricas, todas las rúbricas tienen, por ejemplo, E3 es de efectividad, la rúbrica 3, el principio activo, estepiente, todo lo que tenga relación con un principio activo o un estipiente, relacionado con biodisponibilidad, bioequivalencia, colorantes, composición, es decir, una serie de palabras que nos llevan directamente a esa rúbrica, definición, derivar a un paciente porque el principio activo o el estipiente prescrito no corresponde con el dispensado o viceversa. Hay unos criterios de inclusión, marca comercial, principios activos, hay unos criterios de exclusión, es decir, si de lo que estamos hablando es de una alergia, no sería esta la rúbrica adecuada, pero me dice cuál es la adecuada, si lo que yo estoy pensando es en una alergia, que sería una de seguridad, la S3 en concreto y ejemplos. Así pues tenemos las rúbricas normalizadas, que como os digo son 38, las que tenemos pero hay un cajón donde podemos meter alguna más, porque con la evolución puede ocurrir que necesitemos alguna más, un lenguaje común entre profesionales, porque todo esto se ha hecho con grupos de médicos y farmacéuticos trabajando juntos y codo con codo, pero grupos por toda España y no siempre los mismos, se ha repetido en varios momentos para ver si todo el mundo seguía entendiendo lo mismo y sigue comprendiendo el mismo lenguaje, la definición de las situaciones derivables y un estudio de evaluación que está hecho y validado. Entonces quisimos aplicar esto a un módulo de interacción en la receta electrónica, decidimos diseñar una estructura de mensajes interprofesionales susceptibles de integrarse en la receta electrónica, codificar estos mensajes utilizando la clasificación de derivaciones y hemos realizado una prueba de adecuación y ahora estamos en la base de funcionalidad, es decir, estamos probándola en el sistema. ¿Cómo lo hemos hecho la prueba de adecuación? Con estas 38 rúbricas, pues hemos cogido parejas de médicos y farmacéuticos de una misma zona de salud que normalmente ni se conocían, es decir, siempre son nuevos, no utilizamos siempre a los mismos, les enseñamos la clasificación de derivaciones, a utilizarla, los conceptos, etc. Y después de eso se ponen, cada uno le envía al otro aquellas situaciones que él cree que debería derivarle al otro, es decir, el farmacéutico, cuando tiene una situación que querría derivar al médico de atención primaria correspondiente, se le deriva a este otro compañero siguiendo la pauta y vemos si el otro está de acuerdo o no está de acuerdo, si comprende, si... ¿Vale? Y al revés, el médico al farmacéutico, como os decía, los cuatro capítulos, efectividad, seguridad, necesidad e información y las rúbricas de cada categoría. ¿Cómo tenían que hacer esta derivación por pares? Pues primero, redactar un caso clínico para saber un poco con unas líneas de qué se estaba hablando, codificarlo según la clasificación, un mensaje tipo, porque nuestra propuesta es un mensaje de 140 caracteres, solamente 140 caracteres, el caso clínico no lo va a leer el profesional cuando utilice la herramienta, solo va a leer los 140 caracteres explicativos del motivo que él cree que tiene que explicar del motivo de la derivación, damos opción a que haya datos opcionales, es decir, que se puedan añadir cifras de glucosa y de tensión arterial, algún... hay otra parte en la que se les pedía que valorasen si tendría que ser un mensaje urgente o normal, hemos descartado la urgencia porque para la urgencia hay otros mecanismos, pueden ser normal o preferente, el normal pues sería cuando el paciente vuelva a consulta, le llegaría esa información al médico al pasar la tarjeta del paciente y abrir la historia clínica de ese paciente y aparecería esa señal o en preferente, cuando el médico abre la aplicación, en general le sale que tiene un motivo de derivación de un farmacéutico, una respuesta automática al abrir el mensaje para que sepamos el otro que sí que ya se ha abierto ese mensaje o que no se ha abierto, una respuesta de cortesía, etc. Hemos hecho 266 casos de derivaciones, eran dos grupos, siete grupos de farmacéutico y médico en distintas comunidades autónomas, lo que decía al principio de médico a farmacéutico sólo el 17%, pero eso es lógico, creemos que es lógico, de farmacéutico a médico el 83%, la codificación adecuada en el 90%, el espacio para el texto libre que son los 140 caracteres, también les ha parecido adecuado totalmente, sobran 140 caracteres, el tipo de datos adecuado y la urgencia de la apertura del mensaje, había discrepancias por los distintos momentos entre si era siempre normal o podía abrir el preferente. ¿Qué creemos que aporta este proyecto? Y ahora os haré con el simulador, facilita la coordinación entre los profesionales, entre los dos profesionales, propone la utilización de un lenguaje común que todos entendemos, ¿esto a qué da lugar? Primero, a que lo que decía al principio, hay una seguridad en la comunicación, sabemos todos que la comunicación médico-farmacéutico en la atención primaria, pues primero que si una carta, que si a través del paciente, a través de WhatsApp, yo sé de centros de salud y grupos de farmacéuticos que tienen grupos de WhatsApp o por correo electrónico, eso no es seguro, la utilización de un modelo o de un módulo dentro de la receta electrónica es segura, es totalmente confidencial, se basa en la confidencialidad, utiliza solamente el lenguaje adecuado, es profesional, es solo una comunicación profesional y además nos permite registrar la actividad. Como esto así parece una intelequia, hemos creado en la página web medafar.com un simulador y yo he traído tres pantallazos del simulador, ¿voy bien, Fernando? Esta es una derivación, entras en el simulador en medafar.com, puedes entrar como médico o como farmacéutico, registrarte, te registras como médico o como farmacéutico y introduces una derivación, que luego puedes ver todas las derivaciones que tienes y las respuestas del compañero o de los que hayan querido entrar a esas derivaciones. Se genera un código paciente automáticamente o pones seis dígitos, pero el simulador lo genera automáticamente, generas el código. ¿Esto qué sería? Si yo paso en la farmacia, esta es de médico farmacéutico, si el paciente está en la consulta, abre la historia clínica del paciente o el módulo de prescripción, el médico y los datos ya están cargados, porque ya tiene los datos del paciente, la medicación que utiliza, la edad, el código, todos los datos del paciente están ahí, no necesitas teclear ni añadir nada, tienes todos los datos del paciente, el tipo de derivación, como os decía, normal o preferente y la descripción, los 140 caracteres. Esta es una derivación médico-farmacéutico del simulador. Una pareja de ancianos que viven solos se sospecha de consumo incorrecto de los medicamentos y se deriva a la farmacia para dispensación individualizada. Esto sería un uso incorrecto del medicamento. Si yo pongo en el glosario de términos uso incorrecto del medicamento, puede que esté la palabra sí o que salga otra, pero me dice, pues si no se ha encontrado la rúbrica vaya a la clasificación y entonces en la clasificación busco por el árbol que está así, necesidad, efectividad, información, necesidad y seguridad. En efectividad, tengo marcado E8 consumo, inmediatamente que lo pico para ver si ese es el que me conviene o no, me sale qué es lo que hay en este y yo decido si estoy de acuerdo o no, si lo que hablo es de automedicación, pues sería otra y me lleva directamente a la otra, es decir, que son tres clics y lo podéis ver en el simulador, ¿vale? Esto que me permite, pues enviar una comunicación con 140 caracteres donde los datos del paciente ya están todos incluidos y ahora vamos a una de médico, de farmacéutico a médico, lo mismo en este caso en el simulador creo el paciente, en la farmacia cuando yo paso la tarjeta sanitaria se abre el módulo de receta electrónica y ahí tengo toda la medicación del paciente, puedo asignar a qué medicamentos del que yo quiero comunicar y ya está, automáticamente todos los datos del paciente, la medicación y cuál es el medicamento o el principio activo del que yo quiero comunicarme con el médico, no tengo que escribir nada más, si quiero que la paciente no ha encontrado, no ha entendido las instrucciones de posología del citaloprán y ha tomado 30 miligramos en lugar de 10 ante los efectos tóxicos se suspende, aquí yo pondría la palabra toxicidad y me saldría ya cuál es la rúbrica, no tengo ni que poner rúbrica y la rúbrica sería S1, toxicidad, al pinchar en toxicidad vería ya todo lo que significa toxicidad en el... Pues muchas gracias. Esto es lo que os quería contar, creo que es un proyecto que está en fase de implantación, se empieza a probar, la formación la vamos a hacer para la utilización entre médicos y farmacéuticos por zonas de salud, por centros de salud, grupos de médicos y farmacéuticos en la zona en que se va a implantar en este momento y como decían también antes, una formación conjunta, médico-farmacéutico, para saber por qué queremos hablar y el lenguaje que tenemos que utilizar. Muchas gracias.